Desde que lo conocí, supe que era la persona para mí y que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. A los novios, ahora esposos ya, queremos decirles que los queremos mucho, que estamos muy contentos de que hayan tomado la decisión tan importante de unir su vida y que de aquí en adelante esperemos que sea un matrimonio feliz, que sea un matrimonio que logre vivir muchos años juntos, que lleguen a la vejez en armonía y que sean inmensamente felices. No me voy, me los caso. Qué triste. Brisa, hoy uno mi vida a la tuya, no solo como tu esposo, sino como tu amigo, tu amante y confidente. Prometo amarte en las mañanas aunque te levantes de mal humor, en las tardes aunque no llegues a comer y en todas las noches. Hermanas, hermanos, hoy nos reunimos con estas familias que el día de hoy se unen como tal, como familia, por estos hijos suyos, por Oscar y Brisa, que en pleno siglo XXI y en la situación en la que estamos con este asunto de matrimonio de la iglesia, si sí o no, estos muchachos se avientan a casarse por la iglesia. Entonces les damos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso por esta valentía. Prometo serte fiel y estar contigo en la salud y en la enfermedad y respetarte todos los días de mi vida. Brisa, ¿aceptas a Oscar como tu esposo? Promete serle fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. ¡Sí, lo acepto! ¡Ay, papi! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!